La Cámara Nacional de Comercio de Saltillo alertó a sus socios y al público en general sobre la circulación de billetes falsos de 200 y 500 pesos que están saliendo incluso de los cajeros automáticos, informó Raúl Guillermo González González, presidente del citado organismo. Exigió a los bancos que revisen los billetes que ponen en los cajeros para que no sigan dañando la economía de comerciantes y consumidores. Mucha precaución, los comercios al secar todos los billetes que les llegan, que utilicen la maquinita identificadora o su lápiz para evitarnos estas pérdidas. Comerciantes, ciudadanos, nos han comentado que de los propios cajeros automáticos de los bancos han salido billetes falsos. Con la Cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.